Creo que si, seguimos adelante, nosotros somos los deseados de Sinaloa Para toda la chamacada, para todos los niños Se llama Lacho, marquete como chapo Sopiagüita Plen Contaré la historia de una famosa persona Contaré la historia de una famosa persona Todas la conocen con el apodo de Chona Todas la conocen con el apodo de Chona Sopiagüita Plen Sopiagüita Plen Sopiagüita Plen Sopiagüita Plen La chorera se mueve El ritmo que le toque El ritmo que me sube suerte ¡Ja! ¡Chao! ¡Sale, seguimos!